Estamos con esta seguida de incendios ya hace más de un mes, aproximadamente, esto empezó el 12 de enero, donde estamos teniendo todos los días, alrededor entre las 10 y las 11 de la mañana, se inician los incendios, los cuales trabajamos durante todo el día, hasta las 10 y las 11 de la noche, en donde son controlados y vuelven a reiniciarse, no en el mismo lugar, sino en otros sectores de la comunidad, nuevamente los incendios, esto se debe a que Ayolas está rodeada por humedales, y con esta sequía la materia de gestal que estaba sobre los esterales, estos que se llaman los embalsados, se secaron y producen un colchón de materia de gestal seca de 10, 20 centímetros de espesor, lo cual se queman, nosotros lo extinguimos, pero el incendio muchas veces se transfiere en forma subterránea y vuelve a empezar con el calor del día y un poco de viento, a eso las 10 y las 11 de la mañana, aparte de eso también estamos expectando que hay personas que siguen quemando en forma intencional. Bueno, mucha irresponsabilidad de la gente que hace esto, yo no considero ya ni ineligencia, eneligencia sería cuando alguien, no sé, quiere quemar basura y se le van las manos, pero aquí aparentemente hay casos de ya unos piromaniacos, mala intencionalidad, porque ayer, por ejemplo, un incendio que tuvimos una línea en casi 12 kilómetros, había incendios cada un kilómetro y medio, cada dos kilómetros, que no tenían conexión entre sí, y bueno, es una situación que estamos pasando por nuestra comunidad y mientras que no llueva, va a continuar. En verdad, esto va rotando, parece que es una rubleta. Ayer le tocó al barrio Las Mercedes, la vez pasada donde se quemó hace tres días una casa, el barrio María Auxiliadora. Después la parte rural, Coeyuc, estuvo días anteriores con Ateín. Hoy vamos a ver a qué barrio o compañía le toca. Todos los barrios están siendo afectados, las islas de Afinetá fue la primera y más afectada en los primeros días y esto continúa. Está rotando, digamos, el barrio, un barrio comercial, el barrio San Antonio, el barrio más comercial de Ayolas, el fuego llegó ahí hasta metros del mismo. Es lo que nosotros llamamos un incendio de interfase, cuando el incendio forestal ingresa en la zona urbana y en este momento estamos en eso. Bueno, sin duda alguna, la parte rural, la parte de pasturas, montes, el fuego ya entra en los montes, quema los árboles. Toda esta zona, esta franja de la Reserva Ambá de Pú, donde están grandes estancias y hay también en esa zona pequeños productores. Acá se viene en tiempos difíciles. Todos estos animales están quedando sin pastura. Nosotros estamos viendo que los ganaderos grandes que tienen la posibilidad están trayendo otros ganados y están llevando sus animales a otros lados, pero los pequeños productores que no tienen esa posibilidad van a estar sufriendo ya estos días que no tienen alimento, no tienen agua a sus animales. Y bueno, esa es una situación. No vimos muchos animales quemados, pero sí, sí vimos algunos. Pero la pérdida va a ser tremenda ya en la parte de la vegetación y el ecosistema, ni qué decir. Y como te digo, en todos los sectores de la zona está siendo afectado. Desde Atingl hasta Estero de Yaco, que es allá cerca del llave de Uri.